impactante eliminación se acaban las panteras waka se salva por pura suerte hola qué tal amigos sean bienvenidos a imanity show el canal que les habla de su reality favorito la isla desafío extremo en su gran semana final quédate en este vídeo si te interesa saber un poco más al respecto de lo que se verá en el grandioso episodio de este jueves 10 de octubre jueves de eliminación de la semana final una semana y final impactante ya que estaremos viendo una fuerte eliminación de la competencia los rumores que andan rondando por internet fallaron se hablaba al respecto de distintas salidas pero la de alba no de hecho hasta la contemplaban en el top 4 de la competencia por lo que ahora vemos que en este top 4 todo puede suceder los que sí están muy fijos en este lugar según los rumores son adrián viviana y waka pero el 4 participante podría ser guti podría ser natalia podría ser angélica pero también los rumores andan rondando esos tres nombres por internet así que todavía se podría decir que este top 4 está todavía ya definido con guti en el cuarto puesto en la sendía final lo que sí es que mucho se habla que el día de hoy estuvo viviana en riesgo de eliminación en lugar de salvar a viviana o natalia decidieron salvar a uriel uriel que estaba pidiendo mucho una salvación vemos que se le logró y terminó prometiendo la salvación a natalia le dijo si gano esta salvación yo te salvo entonces vemos que uriel en el capítulo de mañana jueves va a ser de los últimos en ese juego por el poder de la salvación el poder que tiene un voto extra veremos si lo logra ganar ya que se encuentra muy confiado así que puede que sea contra un participante que él diga yo le gano pero también puede que ese participante le termine ganando sorpresivamente por lo que muchos comentan que esta salvación estaría entre él y angélica sorpresivamente ni adriandimonte ni huaca estaría con posibilidades siguiendo esta lógica si no pues sería sorprendente que se encontrara muy confiado de ir contra adriandimonte o contra huaca ya que ellos llevan los dos días de esta semana final consecutiva ganando el lugar de la salvación y los cinco mil dólares ustedes dejen en los comentarios crees que uriel va a ganar esta salvación y cumplirá su palabra o no lo hará lo que sí es que estaremos viendo eliminaciones fuertes ya van dos días seguidos de eliminación de pantera se fue a wilda se fue a alba y que sigue el día de mañana que se vaya angélica huaca ya que de las tres panteras que llegaron ya solamente queda una es decir hasta podríamos llegar a ver la eliminación de huaca ustedes les gustaría ver esta eliminación o se imaginan a huaca en la gran final déjenlo en los comentarios los rumores siguen siendo los mismos siguen comentando que huaca adriand y viviana van a llegar al día lunes en la gran final pero todo puede llegar a suceder ya que vemos que estos rumores en esta ocasión no se cumplieron se hablaban sobre la salida de angélica y terminó salvándose por lo que sería sorprendente que el día de mañana angélica una vez más se salve de la eliminación también mucho se habla que según estos rumores sería el momento de natalia de despedirse de la competencia pero ya podemos ir descartando totalmente que esta situación suceda debido a que natalia la hemos visto poderosa hemos visto que está haciendo fuertes alianzas a su beneficio fuertes alianzas para ayudarse a mantenerse dentro del reality en mayor tiempo posible improbablemente estas grandes alianzas le ayuden demasiado ustedes dejen en los comentarios sus opiniones al respecto creen que natalia será eliminada el día de mañana o la ven como finalista déjenlo en los comentarios también hablemos un poco al respecto sobre la gran final ya se dijo que el día lunes 14 de octubre solamente van a llegar cuatro participantes por lo que es una eliminación diaria y al día lunes pareciera ser que va a ser de tres horas al inicio estaremos viendo eliminación de dos participantes más para que la última hora veamos la final entre los dos últimos y ver el ganador o ganadora de la isla desafío extremo ustedes dejen en los comentarios cuál es tu top 4 quienes creen que van a llegar a la gran final al día lunes ya que esta es la semana final todavía queda mucho por ver en esta semana final nos queda el capítulo el jueves el capítulo del viernes y el capítulo del domingo es decir nos falta ver tres eliminaciones fuertes si seguimos lo que dicen los rumores estas eliminaciones serían la de natalia la de viviana no perdón natalia angélica y buriel por lo que estaríamos viendo que solamente una pantera llegaría veríamos dos tiburones y una águila en esta final en base a los rumores que andan rondando por internet pero todo puede llegar a suceder estos rumores se van a ir aclarando conforme pase los días conforme veamos más eliminaciones sabremos cuál es el futuro que van a tener estos participantes dentro del reality en base a los rumores que están rondando por internet con base a esto estaremos viendo si realmente es real este rumor de que adrian llega a la final que viviana llega a la final que huaca llega a la final y que guti llega a la final o estaremos viendo unas eliminaciones sorpresivas hasta el momento sobre la final no hay rumor no hay ningún rumor que diga tal participante gana tal persona se queda nada de ganar hasta el momento no por lo que los rumores de que hablan al respecto sobre final en vivo o que aún no la graban todavía continúan por internet pero si llega a salir información al respecto se las haremos saber en este canal así que te invito a que te suscribas para que te enteres de todas las noticias sobre tu reality favorito que ya se encuentra en su semana final y los 50 está por comenzar y bueno amigos de mi parte ha sido todo no olviden dejar su like si les está gustando esta temporada de la isla desafío extremo suscríbanse para seguir haciendo juntos esta historia activa la campanita para que no te pierdas de ningún vídeo de este canal deja en los comentarios quiénes son tus participantes favoritos escribe team pantera si le vas a los morados o team tiburones si le vas a los azules y también team águilas si le vas a los verdes ya que los tres equipos ya no existen ahora son todos contra todos pero en su corazón todavía siguen siendo parte de su equipo así que déjanos comentarios a quién apoyas y qué te pareció la eliminación del día de hoy adiós